Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TedDroid y como bien sabrás los dispositivos de Alexa o de Amazon pues tienen ya un despertador que se puede configurar a través de la aplicación o diciéndoselo por voz, pero ¿y si te digo que podemos hacer muchas más cosas que la configuración por defecto? Pues te lo muestro en este vídeo. ¡Comenzamos! La verdad es que los dispositivos de Amazon que tiene el asistente de Alexa se pueden hacer un montón de cosas y una de ellas que vamos a ver hoy es cómo podemos configurar un despertador o una alarma, como quieras llamarlo, que sea mucho más dinámica de la que podemos configurar por defecto, porque nosotros podemos decirle, por ejemplo, pon la alarma para mañana a las 4 de la tarde. Esto es el modo más sencillo para poner una alarma, pero claro, si nosotros queremos que haga más cosas, aparte de sonar, porque la aplicación podemos simplemente seleccionar un sonido predeterminado, pero si nosotros queremos que, por ejemplo, encienda una bombilla o una lámpara inteligente, que suene x melodía, x canción, pues para ello lo que tenemos que hacer es crear una rutina muy sencilla, así que para ello lo voy a hacer es cogerme el dispositivo móvil y empezar a grabar la pantalla para que puedas ver exactamente todo lo que voy haciendo, así que de manera muy sencilla lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación de Amazon Alexa, entramos tú 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 y aquí ya tenemos, no he podido encontrar la respuesta, calla, te voy a poner en silencio, ya está, lo que tenemos que hacer es, mira, aquí, alarmas y temporizadores, si nos metemos aquí dentro podemos tener ya todas las alarmas y mira, aquí tenemos la que acabo yo de configurar y podemos hacer diversas acciones, en este caso, pues solo podemos seleccionar cuando se repite, en qué fecha y el sonido de alarma, el tono que aquí tenemos un montón, pero solo están los predefinidos y aquí tenemos algunos premios si queremos también añadirlos, pero en mi caso yo no tengo ningún tipo de tono de alarma premium, así que tiramos para atrás, vamos a pausar esta alarma porque no me interesa que suene mañana a las cuatro de la tarde y nos vamos a más y vamos a configurar una rutina, quedamos y aquí ya veis que yo tengo un montón de rutinas, pero tenemos que irnos aquí a este icono y esto sirve tanto para Android como para iOS, da igual el sistema operativo que tengas y aquí vamos a decir que introduce el nombre de la rutina, pues por ejemplo despertador, mañanas, por si tenemos más o lo que sea, aquí podéis llamarlo como queráis, cuándo, se nos abren varias opciones, cuándo, pues en horario y justo queremos una hora determinada y aquí podemos decir cuándo se va a repetir, pues no quiero ni que se repita ni el sábado ni el domingo, para qué, quiero descansar esos dos días, pues aquí los días de entre semana o por ejemplo, no quiero que suene el martes, que sólo suenen los cuatro días de esta semana, ahí como vosotros queráis y después seleccionamos la hora, a qué hora quieres que suene, por ejemplo a las 6 de la tarde y 35, configuramos, le damos a siguiente y ya lo tenemos, cuando sean las 6 y 35 de los días de entre semana va a hacer una rutina, es decir, como si fuera un despertador, ahora de forma muy sencilla le damos a añadir acción y aquí podemos hacer todo lo que nosotros queramos, por ejemplo, ahora si nos vamos a configuración de dispositivo, aquí podemos decirle que, oye, pues súbeme la alarma, o sea, sube el volumen, porque quiero enterarme bien, no quiero perdérmela, le damos a siguiente, Alexa regulará el volumen al 10, siguiente, ya lo tenemos ahí, qué más queremos, ahora lo que hemos dicho, queremos que esta lámpara de aquí se encienda, pues nos dirigimos a lo que es hogar digital y aquí ya tenemos diferentes escenas o ambientes y las diferentes luces, ahí como lo tengáis vosotros configurados, en mi caso si le doy a luces tenemos la luz habitación, que es la luz de arriba, la principal, pero en este caso, perdón aquí no, aquí no quiero seleccionar nada, queremos el control de ambiente, y aquí tenemos un montón de ambientes, pero en concreto, para encender esta lámpara era tu 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 tu, si no me equivoco, aquí, encender la lámpara de la mesa, así que le damos a añadir y ya está, lo que va a hacer primero es encender esta lámpara, luego regular el volumen de Alexa a el 10 y por supuesto, nos venimos por ejemplo a música, seleccionamos una, un artista, una canción o una emisora que nosotros queramos de el proveedor que nos deja elegir por ejemplo Amazon Music, de mi biblioteca, de Tune ahí, y no hay más, por ejemplo también está Spotify, perdón, pero yo no utilizo este servicio, sino que utilizo YouTube Premium, por lo tanto aquí no me aparece, pero si tenéis Amazon Music, pues podéis tenerla de ahí, o si queréis seleccionar música de la biblioteca, también vais a poder, después, qué duración queréis, que sea infinito, lo dejaríamos así, o que por ejemplo, con cinco minutitos, tú crees ya que hace falta más, que te vas a despertar, así, y aquí pondríamos por ejemplo, el artista, ponemos por ejemplo Subce, así, de manera sencilla, le damos, y ya está, después, qué queremos, que por ejemplo, la lámpara, que ahora está encendida, se apague, pues para eso, en mi caso, no venimos a, perdón, aquí no, venimos a, tú, 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 donde estabas, hogar inteligente, no lo encuentro aquí, hogar inteligente, controlar ambiente, y aquí lo que tenemos que hacer es apagar la lámpara de la mesa, yo así es como lo tengo configurado, aquí, como te digo, es según tus dispositivos, le damos a añadir, y ya está, bajamos por aquí, hará todo este rollo, pero lo quiero que me apague la lámpara de inmediato, por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es, espera, y que espere, por ejemplo, esos cinco minutos, es decir, que durante cinco minutos, después de ejecutar todas las acciones, va a esperar a Alexa, o el asistente en este caso, a ver si me dejas, por favor, seleccionarte, quiero bajar ahí, esperará cinco minutos, y después lo que hará es que esta lámpara de la mesa, o así es como se llama ese dispositivo, pues básicamente se apague, de forma automática, sin que nosotros tengamos que hacer nada, y por supuesto, ya hemos subido el volumen, y también vamos a podérselo bajar, configurar dispositivos, volumen, y queremos el volumen que tenemos actualmente, así que se regulará al cinco, le damos a lista, y ya está, de forma así sencilla, y podemos seleccionar qué dispositivo queremos que suene o haga esta rutina, en mi caso yo quiero que lo haga este, que es el segundo hecho, que es el que tengo por aquí, por reloj, bueno, con el reloj, y tenéis también el análisis aquí en el canal, por si queréis verlo. Entonces, ahora ya, todo lo que quiero hacer es darle a guardar, la rutina se ha guardado correctamente, y vamos a ejecutarla, ¿no? Pues voy a filtrar por aquí, creada recientemente, listo, despertador mañana. Si nosotros le damos, aquí ya habéis visto. No encuentro ninguna canción de Subce. Sí, bueno, no encuentro ninguna canción de Subce, básicamente porque no tengo ningún tipo de música en este dispositivo, porque yo utilizo, como te he dicho, YouTube Premium, y no guardo ningún tipo de canción en almacenamiento, el interno. Así que en ese sentido, pues no la va a encontrar, pero si vosotros lo tenéis, os la va a encontrar de forma muy sencilla. Ya habéis visto que sí que me ha encendido la lámpara, y si esperamos esos cinco minutitos, pues lo que hará es apagarla. Yo creo que lo podemos dejar por aquí, y de forma muy sencilla ya habéis podido ver un poquito cómo podemos personalizar nuestra escena de despertarnos. Por ejemplo, si nos venimos aquí a la aplicación, vale, y le damos a la rutina, vamos a poderla editar y añadir cualquier acción en cualquier momento. Que se enciendan más luces, como por ejemplo esta, que se enciendan arriba, etcétera. Si queremos que nos lea un cuento, si queremos que nos diga algo más el asistente, o por ejemplo, que nos diga el tiempo, el clima, que creo que también es importante. Como por ejemplo, vamos a volver a probarlo, le damos aquí, regulamos a 10, informar sobre el tiempo, ya lo hemos añadido, le damos para atrás. Lo que voy a hacer es apagar la lámpara, porque lo que estoy utilizando no es que la lámpara sea inteligente, sino que estoy utilizando un enchufe inteligente. Y volvemos a ejecutar esta rutina. Ya veréis cómo vuelve a encenderlo. Ahora en Valencia hay una temperatura de 15 grados Celsius con cielos despejados y sol. Esta noche se prevén cielos despejados, con mínimas de 7 grados. Ahora viene la canción. No encuentro ninguna canción de subce. Así, de forma tan sencilla, podemos tener nuestro despertador y hacer diferentes acciones y que el asistente lo haga todo por nosotros. Así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Le das like, te suscribas y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Antes de hoy, un saludo. ¡Gracias!